Hola que tal amigos, duelo de colombianos en Italia y aunque en primera instancia se esperaba que la Juventus no iba a presentar muchas complicaciones para sacar adelante su partido ante el Atalanta, lo cierto es que el elenco visitante supo aprovechar sus oportunidades para poner en aprietos al dueño de casa, Juan Guillermo Cuadrado jugó los 90 minutos y Luis Muriel ingresó por Dubán Zapata al minuto 71, al minuto 29 Chiesa saca este remate desde afuera del área y marca este tremendo golazo, luego en el segundo tiempo en el minuto 57 llega el empate del Atalanta con otro golazo de Frauler para el empate del partido, más tarde al minuto 61 llega el polémico penal pitado a la Juventus que para mi no era penal, quiero saber tu opinión abajo en los comentarios si para ti tampoco lo fue pero bueno el árbitro lo concede y adivinen quien le va a pegar, si crack, el bicho Cristiano Ronaldo que se prepara para pegarle el mejor jugador del mundo también es humano crack y falló este penal y Gasperini decía se hizo justicia y se ganó una amarilla por decir eso y ojo a este dato, la Juventus lleva tres partidos consecutivos donde los árbitros le conceden penal tal vez por eso el enojo de Gasperini, uno por uno resultado final y la Juventus queda en el cuarto puesto con 24 puntos por el momento y el Atalanta queda en el puesto 8 con 18 puntos pasamos ahora a hablar del Everton de James Rodríguez que volvió a la segunda victoria consecutiva con goles de Richarlison a los 21 del primer tiempo y Olgate en el segundo tiempo Everton gana dos veces consecutivas sin James fueron muy aplicados tácticamente y tercer partido consecutivo de Jerry Mina mostrando un gran nivel en cancha pero la mala noticia del Everton es que perdió a Haaland por lesión pero el mérito es que gana sin Coleman, Yigne y James pero luego de esto los hinchas del Everton reaccionaron y dieron su opinión sobre la victoria del Everton sin el colombiano James y esto dijeron nunca pensé que diría esto sin embargo creo que James tiene una pelea en sus manos para volver al equipo además nunca pensé que diría esto Alex y Wobby, brillante creo que vemos un mejor equipo sin James en el once inicial probablemente haya sido nuestro mejor jugador en lo que va el año pero ¿volverá James a este equipo? crack y este hincha nos deja una gran pregunta ¿creen ustedes que James volverá a este once inicial del Everton? déjame tu opinión abajo en los comentarios Everton con este resultado queda en el quinto lugar esperemos que siga así y se pueda ganar un puesto en Champions en otras noticias con David Ospina en el arco el Napoli perdió 1 por 0 contra el Inter de Milán y esto ha sido todo por hoy crack recuerda apoyar al canal con un hermoso like suscríbete y activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ninguna información deportiva chao chao y bendiciones para todos chao chao